Para el día de hoy, tenemos estimada una disponibilidad de 2.815 MW, ya en el horario de la máxima demanda, con 2.950 MW de estimación de máxima demanda, ya para la hora de la máxima demanda, que estamos hablando de entre 8 y 30, puede ser como el día es, 8 y 30 minutos de la noche, pero también en función del comportamiento de la temperatura, pudiera ser también sobre las 10, 10 y 30 minutos, coincidente con el uso más intensivo que se hace de los equipos de clientes. Clima, básicamente, y puede ser también que la hora de la máxima demanda se corra para las 10, 10 y 30 minutos de la noche. En las unidades generales, tenemos fuera de servicio 2 unidades por avería, la unidad número 5 de la termoeléptica de 10 de octubre, que estamos trabajando en la solución de la avería, no estamos considerando que en el día de hoy pueda participar en el cubrimiento de la demanda, pero sí la unidad número 6, la termoeléptica de Mariel, que sí debe estar ya participando en el cubrimiento de la demanda en el día de hoy, y tenemos 2 unidades que están cumpliendo mantenimiento, la unidad número 1 de la termoeléptica de Santa Cruz del Norte, y también tenemos fuera de servicio la unidad número 6 de la termoeléptica de 10 de octubre, estas dos unidades no estamos considerando que van a incorporarse en el día de hoy, todavía le quedan unos días de trabajo para su incorporación nuevamente al sistema eléctrico nacional. La que sí tenemos que se puede incorporar al sistema es la unidad número 6 de la termoeléptica de Mariel. El tema del combustible, hemos explicado que ha habido su dificultad con la logística de combustible, básicamente la zona oriental, eso ha ido en el transcurso del tiempo, ha ido mejorando, y estamos estimando que hoy continúe la mejoría de la logística de combustible ya en la zona más oriental del país. Estamos hablando de la transportación hacia el centro de generación. Básicamente la generación distribuida y fundamentalmente la combustible de 10, que para que llegue a los emplazamientos de la generación distribuida se puede incrementar de alguna manera la disponibilidad de la generación en ese territorio. En el caso de la Bahía de La Habana, ya he ido mejorando la logística de combustible, también dijimos el día de hoy que tenía su problema, en la central flotante aquí de la Bahía de La Habana, ya tenemos una, que es la de regla que ya está generando plena capacidad, y en el transcurso del día de hoy estamos estimando que ya la central flotante que se encuentra en Melona, que es la otra central flotante, que es la más grande, también en el transcurso del día de hoy debe ir mejorando su entrega de potencia al sistema para, por supuesto, disminuir las afectaciones al servicio. En este caso estamos estimando 135 MW de déficit para la hora de la máxima demanda, que es una afectación aproximada de 205 MW en ese horario. No estamos estimando que haya afectación al servicio en horario diurno, pero sí en horario de máxima demanda, 205 MW de afectación. Cuando las temperaturas se incrementan, hay un uso más intensivo de los equipos de refrigeración y clima, y hacer un uso racional de estos equipos, evidentemente, trae como resultado una disminución del consumo de energía y también de la demanda ya en horario de la noche, que es cuando se hace más intensivo, sobre todo el uso de los aires acondicionados. Por tanto, hacer un uso racional de este tipo de equipos, evidentemente, trae como resultado una disminución de la demanda y, por supuesto, una disminución también de la probabilidad de afectación al servicio.